Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os despaliza, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora, os pregunta y por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Viendo su vida, cuidando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando te abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, los capricios y lisonjas que tuvo a granel, señora. Señora, no la educo, yo me hago cargo, un soñador del pelo largo. ¿Qué le va a hacer, señora? Señora, en el reloj sonó la hora, de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase un vestido viejo, y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme, que tú guste la carne firme, y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Gracias. 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 Gracias.